13 de junio de 1800. Napoleón Bonaparte, primer cónsul de Francia, acaba de llevar a cabo una de las maniobras más audaces de la historia. Ha conducido a su ejército a través de los Alpes para llegar detrás del ejército austriaco en Italia. Ha capturado Milán y derrotado a todas las fuerzas enemigas que ha encontrado. Todo sale según lo planeado. Ahora, Napoleón despliega sus fuerzas en un amplio cordón para impedir la retirada del ejército austriaco de Melas. El general Chabran, con 3.400 hombres, custodia el río Po. El general Aboab, con 3.500 hombres, es enviado para reforzarlo. Y el general D.C., con 5.000 hombres, se mueve hacia el sur para bloquear la carretera a Génova. Esto deja a Napoleón, con solo 22.000 hombres, avanzando hacia el oeste en las llanuras del Escrivia. Pero el primer cónsul ha sido mal informado por los informes optimistas de exploradores y espías. Melas no planea retirarse. Ha concentrado 30.000 tropas veteranas alrededor de la ciudad fortaleza de Alessandria. Están bien descansadas, abastecidas y tienen una gran superioridad en caballería y artillería. Y ahora, se preparan para atacar. Sin conocer esta amenaza, el 13 de junio, el general Víctor y sus dos divisiones lideran el avance francés hacia Alessandria. Bajo una fuerte lluvia, sus hombres expulsan a una pequeña retaguardia austriaca del pueblo de Marengo, hacia un puente fortificado en el río Vórmiga. Pero los franceses encuentran el cruce fuertemente defendido. Y así, empapados y exhaustos con la caída de la noche, detienen la persecución. Semanas atrás, Napoleón había predicho que la batalla decisiva de la campaña se libraría en este terreno, la llanura al este de Alessandria. Pero ahora, está convencido de que Melas no se arriesgará a una batalla. Lo que ni él, ni ninguno de sus hombres pueden ver al otro lado del Vórmiga, porque no han encendido fogatas, son 30.000 austriacos reunidos para un asalto. En pocas horas, Napoleón descubrirá que su ejército está luchando por su vida. Amanecer, del 14 de junio. Las fuerzas de Napoleón están dispersas a lo largo de 13 kilómetros de campo y viñedos dispersos. Las dos divisiones del general Víctor están más al oeste, ocupando Marengo y la carretera principal. Detrás de él, el general Lann y varios regimientos de caballería. Napoleón, con la guardia consular y la división de Monnier, están aún más atrás. Las fuerzas de Melas están concentradas al oeste del Vórmiga, detrás del puente austriaco. Su jefe de Estado Mayor, el general Anton Fonsar, ha preparado un asalto en dos frentes. La división del general Ott cruzará el río y avanzará hacia el norte, hacia Castelcheriolo. Melas, con el grueso del ejército, atacará directamente por la carretera principal. En una mañana despejada, a las ocho, los austriacos comienzan su avance. Los puestos avanzados franceses son repelidos. En la granja de Pedrabona, la división de Gagdán está bajo un intenso bombardeo. Se repliega para unirse al resto de las tropas de Víctor, que están desplegando detrás del arroyo Fontanone. Este estrecho curso de agua, con orillas empinadas, recorre toda la longitud del campo y está creciendo por las lluvias. El único cruce fácil es un pequeño puente de madera en la carretera. Y en la orilla opuesta, los hombres de Víctor están protegidos por árboles y robustas granjas. A medida que los austriacos se acercan al Fontanone, son golpeados por una lluvia de mosquete. Decenas caen, mientras luchan por cruzar el arroyo. El general Haddick lidera una carga, pero cae mortalmente herido. Después de varios ataques fallidos, los austriacos se retiran con grandes pérdidas. Al norte de la posición de Víctor, la brigada del general Belgaard cruza el Fontanone, alrededor de las once. Pero la división del general Land toma posición en el flanco de Víctor. Rechazan a Belgaard y reestablecen la línea a lo largo del arroyo. Es un día caluroso y húmedo de verano. Los ataques austriacos continúan y los combates se intensifican a lo largo del Fontanone. Más y más cañones austriacos son llevados al frente y comienzan a pulverizar la línea francesa. Durante la mañana, el ejército de Mela se ve obstaculizado por los estrechos puntos de cruce y el terreno. La falta de previsión de Tzach respecto a estos cuellos de botella han costado varias horas. Sin embargo, para el mediodía, los austriacos tienen 30.000 hombres y 92 cañones en posición. Y solo enfrentan a las divisiones cansadas de Land y Víctor, 16.000 hombres y 16 cañones. Los franceses necesitan refuerzos con urgencia. Mientras los austriacos comienzan su siguiente ataque, Napoleón y el ejército están desaparecidos. El mayor peligro está en el flanco derecho, donde la división del general Oth ha ocupado Castelcheriolo casi sin oposición. Y ahora amenaza el flanco de Land. Entonces, los austriacos encuentran una brecha cerca del centro francés y envían tres batallones al otro lado del Fontanone. Casi al mismo tiempo, 1.500 dragones austriacos rodean el flanco izquierdo francés. Pero son cargados y derrotados por la caballería pesada del general Keleman. Los austriacos logran tomar la granja de la Stortiliona. Amenazando el flanco izquierdo de Víctor. Una carga de caballería austriaca sobre el puente de Maringo también es repelida por Keleman. Pero las probabilidades son muy grandes. Algunas unidades francesas están casi sin munición. Apenas cuentan con unos pocos cañones y su línea comienza a desmoronarse. Frente al peligro de un cerco, las divisiones de Víctor son las primeras en ceder. Perdiendo 400 hombres que son capturados en Maringo. Otros 300 franceses quedan rezagados en Casa Bianca, donde resisten con obstinación por horas. Cubiertos por la nonagéstima de mi brigada y la atenta caballería de Kellerman, la división de Víctor se retira un kilómetro hacia Espineta y sus viñedos circundantes. Los austriacos cruzan en masa el Fontanone. Lann se retira para mantener la línea francesa. Los héroes de Montevelo están al borde del colapso. Cuando comenzó el ataque austriaco, Napoleón estaba a 10 kilómetros en su cuartel general de Torre Garofoli. Aunque podía escuchar el lejano trueno de los cañones, no comprendió del todo su importancia y permaneció enfocado en bloquear la retirada austriaca. Solo hasta las 11 llegaron los informes que revelaron la gravedad de la situación. Napoleón sabe que no hay tiempo que perder. Escribe apresuradamente una orden para D.C., quien había sido enviado para cortar la retirada austriaca y está a 7 kilómetros. Pensaba atacar al enemigo. Ellos me han atacado a mí. Ven en el nombre de Dios si aún puedes. Envía la misma orden al general Lapua. Luego se dirige al frente con sus únicas reservas, la división de Monnier y la guardia consular. Para las 3 de la tarde, Lann y Víctor se han retirado un kilómetro. La caballería austriaca sigue de cerca su retirada, obligando a los franceses a mantenerse en formación cerrada. Los cañones austriacos disparan proyectiles que atraviesan las pilas compactas. Sorprendentemente, los batallones franceses siguen resistiendo. Cuando Napoleón llega, ve que la mayor amenaza está en la derecha, donde Ott está listo para flanquear a los franceses. Para contrarrestarlo, envía a la división de Monnier a Castercheriolo, obligando a Ott a retirar tropas. Pero aún queda la división del general Schellenberg con 4.000 hombres. Así que Napoleón compromete su última reserva. 900 hombres de la élite guardia consular. Contra todo pronóstico, la guardia repele a la caballería enemiga y resiste en un enfrentamiento cercano con la infantería austriaca, ganando tiempo para que el resto del ejército se repliegue. Napoleón los describe como su reducto de granito. La leyenda de la guardia está naciendo. Pero ahora están aislados y a punto de ser superados. Cuando los dragones austriacos atacan su flanco y retaguardia expuestos, el reducto se desmorona. La guardia es obligada a huir. Algunos se rinden, muchos mueren. Al final del día, la guardia ha sufrido más del 50% de bajas. Con la retirada de la guardia, Napoleón ya no tiene cartas por jugar. El ejército francés se retira constantemente a través de los viñedos, golpeado por el constante fuego de artillería. Las bajas y los rezagados han reducido a solo 6.000 hombres la línea francesa. El general Melas está convencido de que los franceses fueron derrotados. Tras haber sufrido una caída de su caballo, cede el mando a su jefe de estado mayor, el general Sac. Y luego regresa a Alessandria para redactar un informe describiendo su gran victoria. Pero ha subestimado la resistencia francesa y los caprichos de la guerra. General Louis D.C. Apenas 31 años, valiente, brillante y modesto. Napoleón describe su amistad como una que su corazón no tiene con ningún otro. Esa mañana, sus órdenes eran liderar la división de Boudé de 5.000 hombres a través del río Scribia para cortar la retirada austriaca. Pero las recientes lluvias habían elevado el nivel del agua y retrasado el cruce. Cuando D.C. escuchó el sonido de la batalla al norte, detuvo a sus hombres y envió un mensajero para obtener noticias. La desesperada orden de Napoleón de regresar no le llegó sino hasta el mediodía. De inmediato, dio vuelta con su división y marchó hacia el sonido de los cañones. D.C. llega al borde oriental del campo de batalla a las 5, solo para encontrar al ejército francés en retirada. Napoleón está en San Juliano, a 7 kilómetros al este de Maringo, donde miles de heridos se han reunido. El ánimo es sombrío y desalentador. Pero la noticia de la llegada de D.C. se extiende como un relámpago. ¡Aquí están! ¡Aquí están! exclaman las tropas. Napoleón se revitaliza. Hoy ya retrocedimos lo suficiente, dice a sus tropas. Saben que mi costumbre es dormir siempre en el campo de batalla. El ejército austriaco avanza en todos los frentes, pero ahora está disperso y desordenado. Además, han desviado fuerzas al norte y al sur, en un intento de rodear al enemigo. Es más, el general Sack ha avanzado para liderar la persecución, entregando el mando general al general Caim. Otros varios generales austriacos han sido heridos y las cadenas de mando están peligrosamente desorganizadas. Usando las tropas frescas de D.C., Napoleón prepara un contraataque desesperado con todas las fuerzas de apoyo que pueda reunir. El general Mahmong concentra todos los cañones disponibles, 18 en total, para bombardear a los austriacos. Entonces, con la novena de mi brigada ligera al frente, comienza el ataque. El fuego rápido de estos tiradores experimentados tambalea el avance austriaco. El general Sack ordena traer más artillería y envía a sus élites granaderos al frente. La novena ligera retrocede. Para los austriacos, parece que los franceses están retirando una vez más. Pero de repente, son tomados por sorpresa por el resto de las tropas frescas de D.C., que emergen sin previo aviso entre los viñedos. D.C. se une a la novena ligera y los lidera en una carga con bayonetas. En ese momento, recibe un disparo en el corazón y muere. Al ver caer a su comandante, la novena ligera grita ¡Venganza! Y avanza con ímpetu. El general Kellerman irrumpe con 400 de su caballería pesada. Chocan con el flanco izquierdo austriaco. Y para aumentar el caos, un carro de municiones austriaco es alcanzado y revienta en una tremenda explosión. El efecto combinado es devastador. El pánico se propaga. La moral colapsa. En unos pocos minutos, cientos de austriacos arrojan las armas y se rinden. Miles más huyen, sembrando el terror entre las tropas de la retaguardia. El general Sack, atrapado en la desbandada, se encuentra entre los 2.000 prisioneros austriacos. En un instante, el curso de la batalla cambia 180 grados. Miles de soldados franceses que hace unos momentos estaban en retirada, se detienen y se unen. A medida que el centro austriaco colapsa, la división del general O queda peligrosamente expuesta. Sus hombres pronto se suman al resto del ejército en su carrera por escapar. Esa misma noche, el general Miogá da el golpe de gracia, lanzando una última carga de caballería que sella la victoria y obliga al enemigo a retroceder. La batalla de Marengo fue una de las mayores remontadas de la era napoleónica. Totalmente derrotados, a media tarde, los franceses son victoriosos al anochecer. Pero ha sido una empresa excepcionalmente costosa. Los franceses pierden una cuarta parte de su ejército en bajas, los austriacos, más de un tercio. Napoleón mismo contribuyó poco a la victoria. De no ser por la habilidad de sus oficiales, la firmeza de sus tropas y sobre todo la llegada de DC en el último momento, seguramente habría sido derrotado. El sabor de la victoria se amarga cuando Napoleón se entera de que su amigo DC ha muerto. Le dice a su secretario, sí, Bouguén, estoy satisfecho. Pero DC, ¡qué triunfo habría sido si hubiera podido abrazarlo esta noche! En cambio, cena solo. Según la leyenda, con un plato improvisado con ingredientes locales, que luego se conocería como pollo marengo. El general Melas, conmocionado por su inesperada derrota, no sabe cómo reaccionar. Algunos oficiales le instan a continuar peleando. Otros le aconsejan escapar. Las fuerzas francesas están cerrando el cerco desde todas direcciones. Con la esperanza de ganar tiempo, Melas propone un alto el fuego para enterrar a los muertos. Napoleón se niega, a menos que Melas también esté dispuesto a discutir los términos para la evacuación austriaca del noroeste de Italia. Con poca capacidad de negociación, el general austriaco acepta. En los días siguientes, Melas y Berthier negocian un armisticio completo. A cambio de un paso seguro de regreso a Austria, Melas acuerda evacuar Piamonte, Génova y Lombardía. Francia dominará una vez más el norte de Italia. Napoleón ha conseguido su victoria y consolidado su posición como nuevo jefe de estado de Francia. Además, la manera casi milagrosa de su victoria le asegura más que nunca su destino especial. Los dioses de la guerra y la fortuna están con él. ¿Qué límites puede haber para sus logros? Ese invierno, Mugó inflinge una segunda derrota a los austriacos en la batalla de Hohenlinden. Derrotada en Italia y ahora también en Alemania, Austria finalmente pide la paz. El posterior tratado de Luneville establece la frontera francesa en el río Rhin. En Italia, las repúblicas clientelares son oficialmente reconocidas por Austria y al año siguiente, Francia anexa Piamonte. Francia ahora es más grande y fuerte que en cualquier momento desde el reinado de Carlomagno hace mil años. Solo le queda un enemigo, Gran Bretaña. En 1801, las victorias británicas en Alejandría y en Copenhague dejan claro que Francia no puede desafiar a Gran Bretaña en el mar ni en el extranjero. Gran Bretaña ha visto a sus aliados continentales derrotados y Rusia ahora incluso amenaza con la guerra. No tiene perspectiva de formar otra coalición para desafiar a Francia en tierra. Ambos bandos están agotados por la guerra. El resultado, tras meses de negociaciones, es la paz. Por primera vez en Europa en 10 años. ¿Cuánto durará? Nadie está seguro. Si el video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a Historia Épica. Un enorme agradecimiento a Osprey Publishing por su amable permiso para usar sus imágenes en este video. Encontrarán enlaces a excelentes títulos de Osprey sobre este tema y otras históricas campañas en la descripción. Gracias como siempre a los patrocinadores de Patreon que hacen posible este canal. Desde constructores como Charlie, Dan Wilder y Samuel Lammar Jackson hasta ciudadanos como Clemens, Tyler Hammond y Henry Ollarves y héroes como Philip Vladimir Closhan. Únete a sus filas en Patreon donde tendrás acceso anticipado y sin anuncios a nuevos videos. ¡Gracias!